¡Fiestón gigante por aniversario! Son siete años de lucha y trabajo constante en la habitación urbana progresiva Villa Don Víctor de Nuevo Chimbote Este sábado 11 de marzo desde las 9 de la noche En el campo deportivo de la habitación urbana progresiva Villa Don Víctor llega la orquesta revelación del momento Que le da un besito a papá con esa boquita colorada ¡Arena Tropical! Déjenme vivir mi vida ¡Sí, sí! ¡Arena Tropical! Con todos los éxitos del momento Es una cualquiera ¡Arena Tropical! Para hacerte bailar y gozar hasta altas horas de la noche Suave, suave, suavecito Junto a ellos la orquesta juvenil Arrungar orquesta Así que dale, dale, no más Este sábado 11 de marzo desde las 9 de la noche En el campo de la habitación urbana progresiva Villa Don Víctor Seguridad total No fuertes Invita la junta directiva ¡Te esperamos!